Recordando a Rocio Durkert con esta canción Te amo Ay, si pudiera entender Porque tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer Si, antes yo nunca fui Un juguete de nadie y lo tonto que soy para ti Mas mi corazón no concuerda con mi pensamiento Y al sentir tus besos suaves siempre me arrepiento Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer Ay, como duele querer Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejas solo Tus razones no son convincentes Mas nada te reprocho porque yo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo callar Cuando todo parece romperse ya Y abrazo con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos Te amo dormir Mientras mi corazón me hace decir Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Y eso me hace llorar Tus palabras Tus palabras arrancan Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejas solo Tus razones no son convincentes Más nada te reprocho Más nada te reprocho porque yo Te amo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo callar Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Te amo Y eso me hace llorar